Hola, buenos días, soy John Vendrell, os quiero presentar el Sanjang, un fabricante coreano y en este caso es un 35mm 1.4 para Canon. Es una óptica que no tiene zoom, es focal fija, 35mm y es una óptica muy luminosa, diafragma 1.4. La construcción es realmente excelente, la relación calidad-precio digamos que es insuperable, atención que viene con el parasol, no todas las ópticas que estamos acostumbrados a comprar vienen con un parasol. El funcionamiento es totalmente manual, es decir, el enfoque manual realmente funciona muy suave pero tenéis que ser conscientes que es un enfoque manual. Este enfoque manual no disponemos de una pantalla partida que nos ayude a saber si realmente está enfocado o no y tampoco tenemos una confirmación de enfoque en el caso de Canon. En el caso de Nikon, la misma óptica, Sanjang 35mm 1.4 para Nikon, sí que tiene confirmación. ¿Qué es la confirmación? A través del visor de nuestra cámara reflex, vamos a ver que se enciende el punto verde y que nos hace el pip-pip aunque nosotros trabajemos en manual, cuando esté en la posición que está realmente enfocado, la cámara nos va a avisar que eso está enfocado. Es importante que sepáis que aunque la relación calidad-precio es muy buena es un enfoque manual, es un enfoque manual y que no acaba de ser lo preciso o no te acaba de aportar las facilidades para enfocar. Si no habéis enfocado nunca manualmente, pues una cantidad importante de fotografías no os van a salir dentro del foco. Además, si sabéis que es una óptica luminosa, 1.4, una profundidad de campo muy pequeña, con lo cual el foco también es complicado y puede ser que tengáis que practicar un ratito antes de empezar a sacarle partido a esta óptica. Como os comento, en Canon no tenemos ninguna ayuda, en Nikon sí que tenemos la confirmación de foco y en ninguno de los dos casos tenemos una pantalla partida que nos ayude a enfocar correctamente. La construcción es muy buena, el funcionamiento totalmente manual, con lo cual la cámara reflex tenemos que poner modo manual, seleccionaremos el diafragma a través del aro de diafragmas de la óptica. Según lo que nos dé el fotómetro, pues vamos a colocar la velocidad adecuada y enfoque manual. No hay más comentarios, la óptica la he estado probando en los últimos fotowalls. 35 milímetros es excelente para fotografía callejera, es suficientemente angular pero no demasiado como para empezar a deformar ópticas, pero también tenéis que ser conscientes que el Sanyang, aunque la relación calidad-precio, como os he dicho muchas veces, es excelente, no es el 35 milímetros de Canon. Tampoco cuesta lo que cueste el de Canon. Pues nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, hasta la próxima. Gracias.